Buenos días, bienvenidos a este congreso de Hostel Tour. Hoy vamos a hablar en esta mesa con grandes profesionales sobre la transformación en la intermediación en el B2B y, bueno, hacia dónde va. Para ello contamos, como decía, con tres grandes profesionales, expertos sobre todo en el tema digital, como son Antoni Frau, que es director general de TravelTool. Hola, buenos días, ¿qué tal? Jordi, ¿cómo estás? Muy bien. También contaremos con Bertran Saba, que es managing director de Vets Online. Buenos días. Hola, buenos días, Jordi, ¿qué tal? Buenos días. Y por otro lado, con David Vidal, que es Customer Success Management de Amadeus. Buenos días, Toni. David, perdón. Buenos días, Jordi. Buenos días a mis otros compañeros. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, es clara, ¿no? Saber cómo ha influido la aceleración de la digitalización en estos últimos tiempos, sobre todo con los procesos que se vieron acelerados durante la pandemia y todo este tiempo que tuvimos para ponernos al día. Saber cómo lo afrentó vuestras empresas y que comentéis por dónde creéis que va todo el tema de este proceso de digitalización que estamos viviendo cada vez más agregado. Toni, si quieres empezar tú. Sí, claro, sin problema. Bueno, lo primero de todo es daros las gracias a estar con vosotros en este panel. Pues yo personalmente creo que lo que ha influido realmente todo el tema de digitalización han sido que los propios clientes han sido los que han forzado de alguna manera esta aceleración digital. Desde el punto de vista que, además, proveedores y agencias hemos tenido que subirnos todos a este tren. También, lo que creo que también se ha forzado, hemos visto forzados, es que ahora es necesario estar ya en todos los canales. De ahí que inculquemos continuamente ese concepto de necanalidad que está tan usado ya en el sector y donde realmente es importante estar en la parte presencial, es importante estar en una web, es importante estar en redes sociales. Entonces, yo realmente creo que el foco ha sido que el cliente es el que se ha digitalizado y nosotros hemos tenido que seguir esta estela. Perfecto. Bertrán. Sí, yo completamente de acuerdo con lo que ha dicho Toni. Yo creo que también quizás añadiría que al final la transformación digital lo que ha aportado también es una herramienta para las agencias de viaje para automatizar cosas que, bueno, tareas que quizás no eran las más interesantes y también las más importantes de cara al cliente. Y esto, bueno, pues también ha ayudado. Yo creo que eso es algo muy positivo. Muy bien, muchas gracias Bertrán. Y David, ¿cuál sería vuestra visión? Bueno, buenos días a todos otra vez y encantado de estar aquí y gracias a usted el tour también por invitarlos. Bueno, para nosotros yo creo que somos en ese sentido un referente, pero no un referente de ahora, somos un referente de los últimos 37 años porque dentro de lo que cabe somos como el primer B2B, en el momento que nosotros conectamos a los proveedores de contenido, en un momento dado, al principio Aerolíneas, con los otros players de la industria y sobre todo con las agencias de viaje. Y dentro de esto, y estando de acuerdo con mis compañeros, para mí yo creo que lo que acelera también todos los últimos años es, por supuesto, el contenido también. La necesidad también que tiene el proveedor de distribuir ese contenido, el producto, el contenido y el servicio, hace que también estas B2Bs sean muchísimo más potentes y más efectivas y se produzca una aceleración porque todo el mundo, la necesidad de estar conectados entre proveedores, entre clientes, entre todos los players, esa necesidad de conexión y de comunicación, hace que todo se acelere. Y dentro de esta aceleración, como decíamos, y bueno, poner en el centro al cliente que es quien nos exige, quien nos tira del carro, vamos a decirlo así, ¿cómo creen que beneficia este nuevo entorno a la gente de viajes con todo este nuevo marco competitivo que estamos viviendo? Tony, ¿cómo lo vivís vosotros? Bueno, realmente yo creo que, si hablamos un poco de los últimos años, yo creo que hemos aprendido una cosa, que es estar muy cerca, muy cerca y de una manera presencial cerca del cliente. Es decir, esto lo hemos aprendido todo el sector, tanto agencias con sus clientes, como nosotros con las agencias, proveedores, etc. Lo que está claro es que ahora, a diferencia de hace a lo mejor 10, 15 años, las agencias tienen un abanico brutal de posibilidades, un abanico de proveedores a nivel tecnológico, de plataformas de venta. Entonces, lo que está claro es que unos se especializan más en el producto, otros se especializan más en destinos, otros se especializan más en servicios, en productos, herramientas, pero al final lo que es importante es estar ahí. Y yo creo que es lo que realmente ha cambiado y ha beneficiado a la gente, al cliente que nosotros de alguna manera tenemos que cuidar. ¿Bertrán? Yo creo que hay un punto muy importante que no hemos mencionado aún, que es que yo creo que el rol o la función del agente de viaje ha cambiado. Y hemos pasado de un rol muy transaccional hace años, uno iba a la agencia para comprar un billete de avión, para desear a un hotel, y esto ya no existe. Y ahora, pues, el agente es mucho más asesor y mucho menos transaccional, porque para comprar un billete de avión, para comprar un hotel, pues, todo el mundo hoy en día, y todavía más después de la pandemia, pues, sabe comprarlo online. Y con lo cual, pues, creo que este cambio es, yo, para mí, para nosotros, el cambio más fundamental, ¿no? Que la gente ahora es un asesor. La gente sigue yendo a la agencia de viaje muchísimo, pero vienen para que les asesoren. Vienen para hacer el viaje del verano o el viaje profesional que necesitan y tener consejos, ¿no? Y creo que esto es un aspecto que ha cambiado. Quien ha sabido adaptarse, pues, sigue triunfando. Y quien no ha sabido adaptarse, quien piensa todavía que está aquí para reservar billetes, pues, tiene más dificultad hoy en día. Correcto. Sin duda. Es curioso porque estamos muy de acuerdo, al final, dentro de los dos comentarios que hacían mis compañeros. Por un lado está el tema del contenido, las opciones, y por el otro lado el cambio de rol, ¿no? Y nosotros lo vemos exactamente igual. Al final, el cambio de rol también viene derivado precisamente por eso. Al haber una cantidad ingente de contenido, de oportunidades, de opciones, necesitas a alguien que te gestione eso. Porque esto, al final, es una gestión del tiempo libre también. Ese agente de viajes, como decíamos, se va transformando en ese modelo transaccional que decía Bertrán, a ese modelo de asesoría absoluta porque alguien tiene que poner en orden todo ese contenido. O sea, al final, los clientes, cuando van a las agencias de viajes, que tienen mucha información, lo que ha cambiado es la información en los últimos 25 años. Antes iban sin información y ahora van con una saturación de información que alguien le tiene que ordenar, le tiene que ayudar a gestionar. Y en eso la asesoría de la agencia de viajes es la clave. Porque dentro de esa cantidad, ese volumen de datos que tiene el cliente cuando va, si no tiene a nadie que le ayude a gestionarlo, y ahí es donde se está yendo el mundo de la agencia de viajes, a esa personalización, al final. Conocemos más a nuestros clientes, conocemos lo que quieren, conocemos sus entornos, su contexto, conocemos todo alrededor de él y somos capaces de dar una opción muchísimo más definida y más clara. El cambio de rol es clarísimo. Y las oportunidades que trae ese cambio de rol, exactamente igual. Porque al final intervienes mucho más. Sí, perdona, Toni. No, 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 100% de acuerdo en lo que comentaba Bertran. Es verdad, Bertran. Al final, el concepto de cambio de rol ya se estaba produciendo incluso antes de la pandemia. El tema un poquito, y estoy muy de acuerdo con lo que comenta David, es que hay un brutal portfolio de producto. Por eso me refería a que la gente de viajes tiene puertas abiertas a todo tipo de tecnología, a todo tipo de producto. Y es verdad lo que comentaba, es que al final el papel del cliente es poner en orden todo eso y explicarle al cliente una propuesta de valor. Y Bertran, estoy de acuerdo contigo, no es vender el hotel, no es vender el avión. Es esa propuesta de valor diciendo, te monto este paquete, te monto este forfet, o tengo esta plataforma que ya me lo ofrece de hecho, pero donde asesora en todo momento al cliente. Creo que también estoy 100% de acuerdo en eso. Y el aspecto de personalización que decía David, y lo que nosotros llamamos el viaje conectado, interconectado, en el sentido de que tú hablas de paquete, Tony, no es el paquete al uso como antes, porque el cliente quiere su paquete. No, 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 es como digo yo. Quiere algo personalizado para él, en función de sus gustos. Como digo yo, es un forfet, es el antiguo forfet, pero con una tecnología en la mano de la gente de viajes brutal. Correcto. Una vez más tenemos al cliente en el centro, ¿no? Antes pasábamos un producto a ver quién nos lo comprará, vamos ya más a buscar el producto que necesita este cliente en concreto, ¿no? Por cada segmento, ¿no? Y un cliente cada vez más exigente y que tiene acceso a la información, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es mucha información, pero bueno, puede comparar, puede... Ha oído, ha leído, ha visto en las redes sociales, con lo cual hay que estar a la altura, ¿no? Y con un tiempo reducido, además, que es también muy importante. Es decir, cualquiera, el modo de vida actual, ¿no? ¿Quién tiene tiempo para estar sondeando en diferentes páginas de contenido dos, tres horas para el viaje? Pues para eso está el profesional, precisamente, para que asesore eso. Yo creo que, al final, el reglumen es que toda esta digitalización, esta aceleración, todo este contenido beneficia mucho a la agencia de viajes, obviamente, si los haga aprovechar. Sí, no, no. Y después la garantía que le da durante el viaje, pues el soporte y la asistencia, ¿no? Está claro el papel de la gente de viajes que quizás está en la nomenclatura, nos está quedando un poco anticuada y es más un asesor de viajes que en otros países ya han cambiado esta nomenclatura. A nosotros nos queda como un poco más, que no se ajusta tanto a lo que estamos hablando ahora, ¿no? Estos cambios que han habido, ¿no? Pero bueno, tocando un poco ya más en detalle en vuestras empresas, ¿cómo estáis ayudando a la gente con todos estos cambios que estábamos comentando y que van a venir? ¿Cómo estáis adaptando vuestros servicios a la gente en este aspecto? ¿Empiezo yo de nuevo? Sí, pero bueno, para... Mira, Tony. Sin problema. Bueno, a ver, nosotros lo que sí, nosotros como sabéis, desde 2018 somos, nos reconvertimos un poco a un concepto de grupo de gestión. Yo una de las cosas que estoy inculcando muchísimo a las agencias y a mi equipo propio es que creo que se nos está quedando ya caduco el concepto de grupo de gestión, como nacieron hace 15, 20 años, que nacieron realmente como centrales de compra y realmente eran de utilidad porque al final concentraban, dijésemos, una contratación de proveedores de forma masiva. Yo, nosotros el camino que hemos optado es para hacernos más a una consultoría de agencias de viajes o una empresa de servicios. Y es porque realmente creo que ya ha quedado un poco en segundo plano sobre el tema de contratar proveedores o contratar de forma por volumen. Entonces, nosotros estamos ofreciendo un conjunto de servicios que antaño ya lo estábamos haciendo, como un B2C de primer nivel, una plataforma B2B que ha estado siempre como plataforma top de viajes dentro de las agencias de viajes. Y además le hemos añadido todo aquello que envolvía un poquito a las necesidades de la agencia de viajes. Es decir, no estoy hablando de asesorías, consultorías, un programa de transformación digital y al final lo que intentamos es acompañar a la agencia para que lo tenga todo a mano y que no tenga que salir fuera a buscar otros servicios, otros proveedores que además le suponen un coste. Es importante que no solo es un tema de ingresos, sino de coste o de ahorro de costes. Claro, este cambio de rol más a la asesoría en vuestro caso. Bertrán, ¿cómo os traéis? Bueno, nosotros, bueno, la innovación siempre ha sido en el ADN de la compañía, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es algo que nos gusta acompañar, que nos gusta liderar, ¿no? Yo diría que últimamente nos estamos enfocando mucho, nosotros somos, bueno, somos una travel tech, somos un ecosistema, es decir, queremos ofrecer este abanico de producto que estábamos comentando antes, ¿no? A la agencia de viaje para que pueda, como dicen los ingleses, ¿no? Un one-stop-shop, ¿no? Poder conectarse en un clic a nuestro entorno y poder, pues, reservar tanto hoteles como el coche de alquiler o como cualquier experiencia que quiera tener el viajero cuando yo llegué a su destino, pues, sea un parque de atracción o lo que sea. Esto es una cosa que queremos poner cada vez más fácil y más ameno e intentar en el futuro incluir más y más producto. Como lo hemos dicho antes, el abanico de producto se está ampliando. Hay nuevas tendencias como el viaje sostenible o como la experiencia que, bueno, que hay que, de cierta forma, pues, hay que tener en la cartera de producto, ¿no?, para la agencia. Y luego mencionaré algunas cosas más, un par de cosas más. Una es el acceso al dato, es decir, damos herramientas a las agencias para darles consejos, ¿no?, en cuanto a cuáles son los destinos que se reservan más, cuáles son dentro de estos destinos los hoteles que tienen más éxito. Este es una herramienta que ofrecemos para que las agencias puedan hacer estos análisis. Y luego, pues, también, pues, hablamos de inteligencia artificial, tenemos un chatbot, tenemos una, hablabas, Jordi, del soporte, ¿no?, que hay que dar. Pues, tenemos, obviamente, tenemos personas también, pero tenemos un soporte de 24-7 que lo hace para las peticiones más sencillas, lo hace la máquina justamente para liberar tiempo para que los agentes y el equipo de Customer Service pueda ayudar cuando hay problemas que son un poco más difíciles de resolver. Sabemos que esto es una industria donde hay bastante fricción y con lo cual hay que estar a pie de cañón para ayudar. Bueno, está claro el papel este de intentar, pues, ayudar en estas tareas más, no sé si rutinarias o de menos valor añadido que la gente, pues, puede acelerar o puede invertir más tiempo en este otro papel que tiene que jugar en este nuevo entorno, ¿no? David, ¿cómo...? Bueno, muy parecido, muy similar, ¿no?, a lo que comentaba Bertrán también. Al final, nosotros, conectividad, sostenibilidad, eficiencia, inteligencia artificial, biometría, es nuestro ADN. Nosotros, al final, gran parte de la inversión de Amadeus va precisamente a mejorar todo eso, a la innovación. Es nuestro emotivo, ¿no?, también. Y, al final, esa conectividad es importante cargar a las agencias de viajes, ¿no? Al final, ¿qué necesitan las agencias? Necesitan, precisamente, eso, conectar puntos, ¿no? Conectar diferentes players, tener todo el dato y toda la información necesaria. Y, sobre todo, poner al viajero en el centro, que es donde nosotros estamos situando nuestra fórmula ahora, ¿no? Es, al final, el viajero está en el centro, el viajero tiene muchas opciones, al viajero es el que decide y lo que hay que darle es la mayor personalización, lo que hablábamos antes posible, a través de los diferentes datos, a través de los diferentes contenidos, producto, contenido y servicio que se está dando. Por poner ejemplos, ¿no?, nosotros tenemos nuestro propio banco de camas desde hace cinco años, Amadeus Value Hotel, que está funcionando realmente bien. Para el mundo corporativo tenemos Amadeus Cytric, donde las empresas, los empleados de las empresas, pueden hacer sus propias reservas. Por supuesto, NDC, la mayor tendencia dentro de la parte de la industria aeronáutica, donde nosotros también tenemos nuestro NDCX, que nos está ayudando, sobre todo, a llegar también a la agencia de viajes y a dar más opciones al viajero. Los pagos de tarjetas virtuales con las aerolíneas, esto es, bueno, más que una tendencia, es algo que ya lleva existiendo muchos años y que está dando muchas opciones al final, a la agencia de viajes y al pasajero, ¿no?, volviéndolo a situar en el centro de todo, ¿no?, el que maneja al final, el que sabe dónde va a ir, el que hay que darle opciones, el que hay que personalizar, es el pasajero final. Y en todo este entorno que hablábamos, de hecho, ya ha salido toda la información que tiene el cliente, aquí medio está, pues, la presión de la venta directa que aquí vos afecta y, bueno, todo el tema de paredes de precios, en fin, ¿cómo valoráis todo el entorno este que no es nada fácil de controlar en vuestras empresas y, primero, cómo lo gestionáis y por dónde creéis que va, por dónde está evolucionando? Bueno, yo creo que es un tema que siempre ha creado controversia, ¿no?, el tema de la venta directa contra las agencias de viajes, los agentes. Yo, por ejemplo, soy un fiel creyente en que creo que es necesario el canal, el canal de agencias de viajes y el canal de intermediación. Y lo digo un poquito y va en relación a todo lo que hemos hablado hasta el momento, ¿no?, en ese rol de asesoramiento que hacen los agentes de viajes, ¿vale?, que es verdad que a lo mejor el proveedor final también lo puede dar, pero creo que al final se han apoyado muchísimo durante muchos años en el canal de agencias de viajes y ahora es como contraproducente decir, oye, pues esta compañera no quiere trabajar con agencias y o este proveedor hace unos gestos que no tiene, dijésemos, en el canal habitual, ¿no? Yo creo que es una práctica lícita, sí que lo es, pero realmente lo importante es que lo que tienen de reflexión los proveedores es en el papel, ¿vale?, que juegan delante de las agencias de viajes. Así que al final es verdad que habrá siempre un pequeño componente de venta directa, siempre lo va a haber, pero creo que es muy importante todavía jugar ese papel, ¿vale?, que los agentes de viajes promocionen de alguna manera ese producto, promocionen ese servicio de cara al cliente final. Creo que es básico y repito, ¿eh?, que es práctica lícita y al final, como digo yo, te vendrán más o te vendrán menos, pero muy importante, muy importante enfocarse, dijésemos, dijésemos, a ese canal de distribución que durante tantos años te has apoyado. Es mi manera de ver, ¿eh?, mi manera particular de verlo. A lo mejor afecta muchísimo menos a Bertrand o a David, pero en mi caso, es decir, es un tema candente en el día a día, ¿vale? Bertrand. No, yo completamente de acuerdo con lo que dice Tony. Yo creo que al final, pues obviamente existe el canal directo, obviamente este canal directo, pues gracias a la tecnología, bueno, pues tiene su clientela, pero creo que cada canal tiene su clientela y creo que justamente, volvemos al punto que hemos dicho antes, como decía Tony, ¿no? En cuanto a la asesoría o el asesoramiento, pues esto queda, está mucho más en mano de las agencias, ¿no? Y si las agencias esto lo tienen claro y el cliente que va a la agencia lo tiene claro porque es por eso que va, yo creo que, bueno, pues, y al final la tecnología, también lo hemos dicho antes, ha beneficiado también a las agencias justamente para mejorar en este aspecto de asesoría, en este aspecto, como lo decía David, de tener acceso a un abanico de producto mucho más amplio, ¿no? Con lo cual sí hay presión, pero yo creo que cada uno tiene su rol y está, y la agencia se puede defender, ¿no? En este caso. No, no, está claro que todo el mundo va a la conquista del cliente, al final el cliente es uno, los canales para llegar a él son muchos y variados y el papel de la agencia de viajes es el que estamos comentando, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto, pues eso, el propio del final, al final, nunca mejor dicho, tiene su, su, tiene el poder, en este caso, del precio y es un poco aquí donde quizá tenéis más a negociar con ellos y a poner en valor, pues, todo este trabajo. David. Sí, bueno, empezando por el final, ¿no? Que comentabas ahora del tema del precio, ¿no? Bueno, a nosotros, en nuestro caso, no es un tema que nos afecte desde el punto de vista de precio. Yo, nosotros, y lo decía también muy bien, Toni, el tema de la venta directa es lícito, por parte de los proveedores, nuestro trabajo y nosotros, en nuestro caso, lo tenemos muy claro, lo llevamos haciendo muchos años, tenemos muy claro que la intermediación tiene un valor increíble, o sea, al final el valor de la agencia de viajes, ese valor del asesoramiento, está ahí, lleva muchos años ahí, seguirá estando ahí. Si nos acordamos también, yo creo que al comienzo, hace veintipico años, cuando empezó todo el mundo de internet, se decía que la intermediación al principio iba a acabar y lo que ha hecho es reproducirse de una manera abismal, ¿no? Al final hay muchísimos más proveedores, muchos más players al final, y todo el mundo necesita esa necesidad de conectarse al final con el cliente. Por lo tanto, volvemos al principio, hay un gran mundo de oportunidades, hay un gran mundo de datos, hay un gran mundo donde todos estamos conectados unos a otros. Que haya proveedores que tengan una forma diferente de hacerlo o que crean que la venta directa les va a apoyar más, bueno, hay clichés como en todo, en cualquier cosa de la vida, nosotros tenemos muy claro que la intermediación es fundamental, es necesaria y se da un valor, un valor al cliente, al pasajero, ¿no? Y esto es lo más importante, mientras las empresas sigan dando valor al pasajero que está en el medio de todo, a ese cliente que está en el centro, el resto podrán ser tendencias, que venden, que van o no, pero al final el que dé el valor al pasajero es el que se quede. Y, bueno, esto ha pasado en otras industrias, por ejemplo, el sector inmobiliario, pues también, y las agencias inmobiliarias y el agente inmobiliario sigue existiendo y tiene un papel fundamental también. Con lo cual, esto no es solo cosa de nuestra industria. Totalmente. Un poco hablando de la evolución que está teniendo todos los, bueno, con la evolución que está teniendo la tecnología en los diferentes proveedores, Entonces, ¿veis que en los distintos tipos de proveedores, es decir, en alojamiento por un lado, en el aéreo, en actividades, supongo que están menos avanzado, o cómo estáis viendo la evolución de todas estas aportaciones tecnológicas en los diferentes proveedores, estando en el rentacar, por ejemplo, ¿no? La evolución, supongo que, imagino que el aéreo está mucho más avanzado, el hotelero, pues también lo tiene mucho más estandarizado, pero quizás hay otros que están, no sé, ¿cómo negociáis con los diferentes y cómo veis la evolución en los diferentes tipos de producto? Si os parece, empezamos al revés, David. Bueno, sin problema. Al final hay ciertas tendencias dentro del mundo de la tecnología que es lo que están haciendo cambiar un poco esos paradigmas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, todo lo que es inteligencia artificial, o todo lo que es biometría, están haciendo cambiar ciertos aspectos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo tenemos muy claro, trabajamos en la parte de biometría, sobre todo con la parte de aerolíneas de aeropuertos, para facilitar los embarques, para facilitar toda la transición que ocurre dentro de un aeropuerto, que es algo que al final se puede hacer de manera mucho más eficiente. Pensamos, ¿no?, en cualquiera de nosotros, cuando estamos en un aeropuerto, todo el proceso que conlleva la documentación, el pasar una puerta de embarque, el hacer luego el embarque, esto hoy en día, nosotros ya estamos trabajando, aeropuerto, por ejemplo, de Narita, en Japón, para hacer todo esto con un reconocimiento biométrico, ¿no? Y esto no es el futuro, esto es el presente, claramente. Y dentro de la parte de innovación, la inteligencia artificial, que permite sobre todo la personalización, lo que hablábamos antes, afinar mucho más la búsqueda, ¿no? Al final, cuanto más datos, cuanto más aplicas esa inteligencia artificial, al final estás afinando para dar un valor y un servicio a ese cliente mucho más detallado y mucho más exacto de lo que necesita. Al final, hay una parte que es importante para mí, que yo creo que, no sé si lo hemos mencionado antes, ¿no? Dentro del mundo de la agencia de viajes, antes, la gente de viajes sobre todo trabajaba con el cliente en el previaje, ¿no? En preparar ese viaje o en vender ese viaje. Ahora tiene que interactuar con él en todas las fases del viaje. En el previaje, durante el viaje, al final del viaje. Y sobre todo lo que tiene que hacer es fidelizarlo. Y para fidelizar necesitas la tecnología. En el momento que tienes mucha más interacción con tu cliente, en todas esas etapas, es cuando lo puedes fidelizar. Y para eso está la tecnología y estas herramientas de inteligencia artificial, de biometría y otros muchos más que están viniendo, ayudan precisamente a eso, a personalizar y a dar mayor servicio. Bueno, en este caso, como decías, ¿no? En el aéreo la biometría, pues, estará mucho más implantada, pero en otros, evidentemente, el caso que tú apuntas, pues, es un claro ejemplo de la evolución en el distinto tipo de producto, ¿no? Bertran. Yo creo que hablando de distribución, ¿no? Y de los diferentes productos que has mencionado, ¿no? El aéreo, el hotel y luego, pues, el transporte o la alquiler de coche. Yo creo que cada uno tiene su canal directo, su canal indirecto. Lo que yo destacaría es la necesidad hoy en día de que todos estos productos estén interconectados, ¿no? Quizás antes era mucho más un trabajo en silo, ¿no? Cada uno tenía su producto, vendía su producto de manera directa, directa. Ahora lo importante es esta interconexión, ¿no? Esta necesidad de trabajar también en equipo, ¿no? Para ofrecer lo que, como decía David, decía Tony también, el cliente está en el centro, ¿no? El viajero está en el centro. El viajero lo que quiere es ir a un... O sea, abrir una puerta y tener acceso a todo lo que necesita para su viaje. Y esto, al final, es nuestro deber como industria, ¿no? Poder ofrecerlo y poder permitir a la agencia que lo ofrezca, ¿no? Tony. Sí, yo en mi caso, 100% de acuerdo con lo que habéis comentado, especialmente con lo que me comentaba David, yo creo que hay que ser un poquito prudentes, ¿vale? Porque yo creo que la tecnología, creo que la tecnología tiene un valor infinito cara al cliente y a las agencias. Yo, en mi caso, quiero ser más prudente en este tema porque cuando hablamos de tecnología, hablamos de herramientas, creo que no hay que saturar tampoco, en este caso, a mi cliente, que es el agente de viajes. Y cuando digo saturar, es que hay que montar proyectos muy, muy a medida, ¿vale? Y que ayuden en ese tipo de tareas que tú comentabas, Bertrand, de asesoramiento, de conseguir un lead en la página web, por ejemplo, de alguna manera, de tareas repetitivas que ayuden a la gente de viajes en el día a día de su negocio. Pero creo, soy más creyente en pequeños proyectos muy acotados a una tarea, a un proceso determinado, que en crear, dijésemos, grandes chats o un chat GPT que parece que te lo va a hacer todo, ¿no? Yo creo que al final todos estamos de acuerdo en que la gente de viajes se tiene que dedicar a lo que sabe y sabe vender viajes, ¿vale? Lo que está claro es que le tenemos que ayudar un poco lo que decía David en el antes, en el post, en fidelizarlo cuando regrese de viaje a través de una herramienta que le envíe un correo de bienvenida. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero creo que es muy importante acotar claramente porque si no corremos el riesgo de desmotivar a la gente de viajes, que no crea. Entonces, mi opinión personal desde el punto de vista de la gente de viajes al cual yo, dijésemos, me tengo que enfocar, ¿no? O sea, claro que para los clientes o el cliente final tendrá otro tipo de herramientas y otro tipo de procesos o proyectos tecnológicos que le ayuden en su casa o delante de un ordenador, ¿no? Está claro que los retos son muchos, que el trabajo de la gente lo estáis para simplificarlo. Al final, el abanico tecnológico, como te decías, Toni, que es infinito, pues lo canalizáis y lo ponéis al servicio de la gente, que, bueno, de eso sabéis mucho, y manejar datos y la innovación es lo vuestro, con lo cual está claro que os convertís en imprescindibles en esta intermediación, ¿no? Bueno, debemos ser estrictos en el tiempo, así nos lo ha pedido la organización. Agradeceros, Bertrán, David, Toni, vuestra intervención, el esfuerzo para estar aquí hoy y a toda la audiencia, pues, a habernos seguido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Jordi. Hasta luego. Adiós.